La 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 Ay que rico cevichita por el día de la amistad Hola bebé, feliz día de la amistad Hola, feliz día, feliz día Feliz día Pacora, feliz día Pacora ¿Cómo estás? Bien, bien tranquila ¿Qué planes para hoy? ¿Hoy día? Sí, cachar Hola, hola Ay que bonito Un regalo para tu marido ¿Para mi qué? Para tu marido, ay que lindo Pero mi marido está preso en Lurigancho Amiga, una preguntita ¿Haces trenzas? ¿Le pueden hacer a mi marido a sus pendejos? Está bonito, está todo esto Señora ¿Estás vendiendo globo? Amigo, hoy por el 14 de febrero ¿Puedes cantar una canción bonita? Sí, dígame A ver, una canción para el amor ¿De parte de quién? ¿Para qué? De Michelle Soto para mi marido que está preso en Canadá ¿De Michelle Soto para tu marido que está preso en Canadá? Sí Esta canción es para Michelle Soto para mi marido que está preso en Canadá Esta canción es de parte de Michelle Soto La preso en Canadá Tendigue 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 El Gracias.